Estudiantes de la Escuela de Ingenieros Militares de Bogotá visitaron la Ruta del Sol Sector 2 dentro del programa denominado La Ruta del Conocimiento. Este grupo de 31 estudiantes de la Especialización en Diseño de Vías y Aeropistas recorrió la obra. No se puede negar la importancia de este proyecto, tanto en longitud, costos, tipo de intervenciones y demás. Por tal razón, pues la escuela consideró pertinente generar el vínculo y estimó prudente que sus estudiantes vinieran a conocerlo. Los estudiantes vieron en campo lo aprendido en las aulas de clase y destacaron el uso de las nuevas tecnologías para la construcción de esta importante vía. Es tener la experiencia de tener una empresa grande que tiene una capacidad de infraestructura, de logística. En la aplicación de nuevas tecnologías en cuanto a lo del asfalto, que fue lo que nos causó mucha controversia respecto a que no es algo tan usado y da respuesta a la necesidad de la causa de que acá son altas temperaturas. Entonces, el asfalto modificado con polímeros, pues se ve que está dando buenos resultados. Esta es la segunda visita que realizan a la Ruta del Sol Sector 2 estudiantes de especializaciones de carreras afines a la construcción de vías. La idea es traer 30 personas por grupo, tenemos programado hasta diciembre traer 5 grupos más y la idea es el año entrante mensualmente traer un grupo máximo de 35 personas. La construcción de la doble calzada ayuda a preparar mejores ingenieros y profesionales que en el futuro próximo se encargarán de adelantar estas obras en Colombia.